buenas compañeros qué pasa mira os voy a decir cómo voy a los tratamientos antibióticos para las nuevas adquisiciones he visto por ahí por el grupo de facebook que que compráis peces nuevos y los metéis los acuarios y matáis a los que tenéis ya antes y los nuevos no se mueren y de sumir es no es por las tiendas es porque todos los peces tienen bacterias que a ellos no les afecta ya los vuestros no están acostumbrados a ellas y se os mueren los que tenéis tres años en el acuario y los nuevos no se enteran vamos a ver hay varios tipos de antibacterias antibióticos este es uno de ellos la composición al final es la misma jbl furanó el de acuario muster también bueno hay varios pero al final son antibióticos que matan todas las bacterias las matan todas y hasta los nitrificantes y ahora os cuento mira estos peces me han venido esta mañana de tailandia y directamente el acuario entero me ha dedicado la dosis la dosis entera para el acuario que pasa que vaya a matar las nitrificantes también lo vaya a matar tú todas las bacterias pero ahora después os cuento y aquí abajo igual aquí he metido uno solo nuevo pero me da igual ojo y lo médico todo no pasa nada no pasa nada porque son acuarios de engorde y no pasa nada entonces qué pasa para hacerlo en un acuario que tenga establecido no se puede hacer porque si no lo cargáis cargáis todas las bacterias que hay ya no solo las nitrificantes sino todas las que hay anaeróbica de de ojo de sustrato hace un desastre muy grande entonces lo que tenéis que hacer cuando compréis peces nuevo cogeis en un tape con un aireado una piedra hidreadora en un tape 62 litros de agua del acuario o el agua que venga de de la tienda si ha sido un viaje muy largo compra online etcétera lo hacéis con el agua de acuario y si no pues con el agua de la tienda 62 litros de agua me tiene una pastilla enchufar el aire metéis los peces y los tenéis medio de oro por tenéis medio de oro aquí se quedan limpios de bacterias que vengan de los criaderos de las tiendas donde sea se quedan limpios ya los pasáis a ellos solo sin agua y ninguno el agua está se tira lo coge con un salobre con una red y los paseos al acuario vuestro ni se mueren esos nuevos ni se mueren los viejos no tan fácil como eso una pastilla dos litros de agua y media hora aquí el baño maría ya sabéis eso en manos de santos estuvieron a punto de prohibir los antibióticos estos comerciales pero no sé por qué al final los dejaron pero bueno esto es una herramienta más digamos no fijaros que lo acabo de echar y ya está prácticamente desechado ahora siguiente punto qué pasa con los acuarios estos de engorde o de cuarentena etcétera tienen sus filtros y tienen sus bacterias electrificantes se mueren se mueren se mueren pero qué pasa que cuando se cambie el agua cuando toque se cambia al 100% de agua se le mete el acondicionador de agua que gasteis yo ya que de marcas me da igual porque hoy en día es que no tengo dicho todas las marcas son buenas se mete el acondicionador y se le meten bacterias se le meten bacterias cállate un momento en todo el fuego se le meten bacterias de bote de las que queráis hay 20.000 marcas y al final son casi todas buenas buenas bacterias no son tan buenas pero casi todas no os compliquen la vida las ampollas de biodigest es decir las de sitch las de microbial y bacterias le hacéis un tratamiento bacteriano y los filtros se recuperan rápidamente eso en estos acuarios los acuarios ya establecidos no lo hagáis porque montáis un lío terrible luego empieza a ser recicló y empiezan a otra vez largas las diatomeas y los rollos raros no meten antibióticos aunque leáis por en internet que no matan las pastillas si las matan y si no las matan todas el 80% si luego el equilibrio biológico se descompensa y empiezan largas aquí me dan igual largas porque coge apago la luz bajo la persiana y se ha terminado pero en un acuario establecido empiezan largas en las plantas y el rollo raro cianobacteria punta palo sobre todo diatomea es decir un acuario nuevo empecéis que hacer otra vez no lo hagáis ya sabéis en un tapete pero hacerlo y cuando compréis peces en esquivoco como he visto por ahí algunos los peces de esquivoco se mueren no valen nada así que no los peces valen todo y todas las tiendas tienen enfermedades y todas las tiendas tienen odinio y todas las tiendas tienen bacterias todas todas tienen aunque tengan filtro uva grandísimo es igual están entrando y saliendo peces de continuo todas absolutamente todas las tiendas tienen enfermedades en los aguarios todas no equivoco porque sea equivoco o el otro porque sea el perico de los palotes al final hay hombre las profesionales buenas buenas lo hacen bien porque medican lo hacen bien porque medican medican con cobre a los peces nuevos le meten azul de metileno medican las tiendas buenas medican que pasa que los medicamentos valen caro eh en los tanques de las tiendas buenas cuando vienen importaciones a los peces los medican no los meten ahí y los dejan ahí hasta que vaya pues ahora no en esos tanques que pone cuarentena no se vende eso están medicados acostumbrados una pastilla esta vale un euro escaso os habéis gastado en peces el sábado por la tarde cuarenta euros y el lunes por la mañana tenéis muertos la mitad de los que habéis comprado y la otra mitad del acuario que teníais antes entonces una pastilla un euro un tapete con agua medio euro ya veréis ya me contaré alguno ya me contaré algunos del foro los que lo hagáis porque yo sé que algunos van a decir va va no va no va no si hay algo que no ha quedado claro porque me despistó un poco con mi crío me lo preguntáis y ahora mismo no sé si me deja algo en el tintero pero creo que no aquí los juguetes nuevos que me han llegado esta mañana por ahí que he subido un vídeo de cuando me han llegado ya están bien ya han comido ya han comido y todo que no se me muera venga hasta luego venga hasta luego ya han comido ya han comido ya han comido ya han comido ya ha